Ha llegado el momento. Tras dos años de sufrimiento, por fin ha pasado. Dos años sufriendo en una network despiadada, que no ayudaba en nada. Pero tras dos largos años, por fin puedo decirlo. Soy libre. Esto pasó hace unos días. Y ahora, con otra network distinta en la que todo funciona bien, y con más de 1200 suscriptores a la cabeza, tengo que tomar una decisión muy dura. Voy a dejar YouTube... Los cojones. Que no, que no voy a dejar YouTube... Bueno, un poquito. Como mucho habréis notado, pues últimamente el canal ha estado muy activo. Demasiado. En exceso. Lo más veterano, pues saben que he tenido el canal bastante descuidado a causa de mi carrera. Y no ha sido precisamente hasta ahora en la que por fin la he acabado y he podido dedicarle más tiempo a lo que viene siendo esto de YouTube. Desde siempre yo he hecho en mi canal lo que he querido. Desde series, videos random, videoblogs, artesanía... Todo lo que he querido, pero después de tanto tiempo sin haber estado trayendo contenido y en el que he estado subiendo muy poquita cosa, pues ahora de repente, queriendo subir tanta cosa seguida, tanta serie, tanto de todo, pues me he dado cuenta de que no valgo para esto. Es decir, no puedo hacer lo mismo que hacía antes. Me aburre, ¿vale? Me explico, ¿vale? Porque siempre que me explico por primera vez me explico como el culo. ¿Qué cojones le pasa a mi pelo, por cierto? A ver, en este canal pues yo he hecho muchísimas series, ¿vale? De muchísimos videojuegos tipo World Truck. O comúnmente llamado Gameplays, ¿vale? Lo que es grabar un juego y subir como te lo pasas, básicamente. Pues después de haber estado meses, porque estuve meses parado en este tema, pues no he podido hacer... O sea, a ver, que no he podido hacer casi nada de esto que os estoy comentando, pues me he dado cuenta ahora que intento hacerlo de nuevo, que intento pues dedicarle más tiempo al tema, pues que no, ¿vale? Que no, que no me llena, que no me llama y que no me gusta continuar haciendo este tipo de contenido. O sea, por ejemplo, la serie de Hacking Fiction, que yo la empecé a subir con unas ganas tremendísimas, y podéis verlo en el primer capítulo, con un hype tremendo y con unas ganas de seguir la serie, porque realmente yo juego ese juego y disfruto tela jugándolo. Pero es que el tener que joderme sin jugarlo, por libre, porque tengo que grabarlo, no, vale, no. No solo eso, sino que yo he dejado un montonazo de series de Pokémon, pero un montonazo, es que he perdido la cuenta, a medias, ¿vale? Porque es que no sé cuántas, no sé cuántas series de Pokémon he dejado a medias. ¿Por qué? Porque se me hacen muy monótonas, a mí el juego de Pokémon como tal, se me hace muy monótono y hay que tener algo para que te guste de seguir haciendo lo mismo, ¿vale? Hay que tener algo. Y yo no lo tengo, ¿vale? No, por mucho que te cambien los Pokémon, por mucho que te cambien el mapa, a mí, para mí sigue siendo lo mismo. Y no... No es algo que yo al grabarlo, pues diga, Dios mío, qué bien ha quedado. Y no, vale, no. A ver, que hay gente que sí, que hay gente que vale para esto, que hay gente que hace series de Pokémon de putísima madre, y que puede tener una audiencia en la que dicen que lo hace de puta madre y de lujo. Pero yo no valgo para eso, ¿vale? Yo no valgo para eso, y está visto y comprobado, porque no lo disfruto. Con lo que yo disfruto de verdad, es con lo que hay en la lista de reproducción de lo mejor de Tito Gio. Con eso sí, con ese tipo de vídeo, la verdad es que yo lo gozo. Lo gozo al completo haciendo ese tipo de vídeo. En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Pues que se acabaron los Warthrocks, ¿vale? Yo no estoy disfrutando de mi canal grabando juegos al completo, y después de tanto tiempo prácticamente inactivo, lo que menos quiero es dedicarme a algo que no me está entusiasmando. Pero bueno, sobre todo es, porque yo los juegos que elijo son súper largos, ¿vale? Y son de farmear un montón y dedicarle un montón de tiempo. Y pues porque son los juegos que me gustan. Pero bueno, que sinceramente con un trabajo y un máster a la vez a mis espaldas, este año, pues como que se me va a hacer muy complicado que se me junten las ganas de vivir con las ganas de crear contenido, y aparte de ello, tener vitalidad para ello. Es que es muy jodido, ¿vale? Excepto, excepto, Digimon, ¿vale? ¿Por qué Digimon? Pues porque realmente lo disfruto muchísimo haciendo la traducción del juego. Yo nunca imaginé que disfrutaría creando contenido traduciendo un videojuego. Vaya hostia, la acabo de meterle al micro para variar. No, en serio, a mí eso de lo mismo que dicen con Digimon World Redigitize, que me encantó. Es que me encantó, ¿vale? Que yo no lo traduzca palabra por palabra de putísima madre, porque hay palabras que obviamente no doy a tanto, ¿vale? Los ingles nativos. Pero hacer cosas así, en plan, pasarme un juego y traduciroslo y que os enteréis de la historia y os guste, a mí eso me llena. Y por supuesto, tampoco voy a dejar... Vaya hostia, la acabo de meter al micro de nuevo. Por supuesto, tampoco vamos a dejar series como diminutos que estoy haciendo con Grevy porque yo me descojono haciendo esa serie con él cada vez que grabamos. Las grabamos poco, ¿vale? Las grabamos poco. Yo la meto una hostia a los altavoces, pero ¿qué me pasa hoy? Las grabamos poco, pero cuando las grabamos nos hartamos de reír. Y eso es precisamente lo que yo quiero transmitir con mi canal. El que se venga uno a reír, no a que me veas aburrirme grabando, porque realmente lo que estoy haciendo últimamente. Pero bueno, lo único que va a cambiar, ¿vale? Lo único que va a cambiar es que a partir de ahora pues ya no vamos a tener series de videojuegos completas en el canal. No siempre, ¿vale? Como ya he dicho, en Digimon vamos a seguir adelante y seguramente a veces traiga algún que otro juego pero que sea cortito, ¿vale? Cortito en el sentido de seis capítulos, ocho capítulos, una cosita que yo pueda grabar en dos o tres días y me pase un juego y de puta madre, ¿vale? Y que lo disfrute, así sí. Pero bueno, algo así, más asequible. Todos los directos se pasan a Twitch. ¿Por qué? Porque va de puta madre comparado a YouTube. Tenéis el canal de Twitch en la descripción y seguramente, vaya crujido, y seguramente, ahora que ya no voy a subir series al canal, pues haga muchísimos más directos en Twitch, ¿vale? Tanto jugando solo como jugando con vosotros. Esto es nuevo. ¿Por qué? Porque la semana que viene me voy a comprar nuevas piezas del ordenador porque este ya tiene cuatro años largos y está muriendo muy fuertemente. Está muy... Muriendo muy fuertemente, ¿vale? Así que, en esta semana, pues me voy a comprar con mis ahorros y eso, obviamente, no con dinero del Monopoly, pues me voy a montar un nuevo Pepinote. Básicamente le voy a cambiar las piezas necesarias de procesador, gráfica y demás. Algo que ya tengo porque ya tengo un buen avance. Pero bueno, este tema me permitirá jugar a juegos online en condiciones como son Digimon Masters Online, Overwatch, League of Legends y streamearlos porque yo realmente puedo jugarlo, lo que no puedo es streamearlos. Así que, de verdad, dadle follow al... ¿Puedo dejar de pegarle hostios al micro? Dadle follow al canal de Twitch que lo tenéis en la descripción del vídeo, de todos los vídeos, de hecho. Y de vez en cuando, pues podéis pasar a charlar un rato conmigo y, por supuesto, estaré pasando algún juego o estaré jugando online con vosotros a algo. Y con esto me quito un enorme peso de encima porque sinceramente en esta semana pues no he estado a gusto con el contenido que estaba trayendo. Quiero dedicarme a algo más, algo más random, variado, algo que me llene más, que me haga editar más, que me haga pensar más y que tenga más ganas de seguir creando contenido al fin y al cabo. Y no simplemente puedes subir juegos. No sé, quiero hacer contenido con más gente, con más youtubers, con más amigos. Ya lo iré viendo. Ya lo iré viendo porque, en definitiva, tengo muchas ideas y a partir de ahora poco gameplay vais a tener en el canal a partir de ahora. Entonces, en resumen, seguiremos con la serie de Digimon Adventure porque me encanta traducir el juego y, por supuesto, los directos de las misiones secundarias se van a hacer en Twitch. Otra razón más para que le deis follow al canal de Twitch. Las misiones secundarias en directo en Twitch. Me pensaré si resubirlas. No sé si llegaré a resubir las misiones secundarias porque voy a traer solamente la historia principal al canal de YouTube. Ya veré si la resubo o no. Seguiremos trayendo contenido de Digimon Masters Online porque al fin y al cabo es un juego que tiene muchísimas cosas que yo puedo subir, muchísimas ideas que puedo invertir y no solamente pasarte el juego y ya está. Nuevo contenido de artesanía que tengo ideas muy, 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 muy muy chulas para hacer cosas de artesanía. Yo ahora tengo un mes de agosto y me dan vacaciones de todo y lo voy a dedicar a eso. Y el 95% de los directos van a ser en Twitch y mucho contenido nuevo para el tipo de vídeos. Y en definitiva es eso pues que voy a seguir trayendo contenido de videojuegos pero no van a ser series completas en la mayoría de los casos. Repito que en alguna que otra caerá. Pero esto era todo básicamente lo que quería comentaros más que nada porque llevo una semana subiendo series y me estoy dando asco a mí mismo básicamente. Y bueno eso y como es mi canal pues que básicamente hago lo que me sale de los huevos. ¡Que os quiero coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!